Eh, resulta que Knuckles no era el único con temas así Sonic Adventure 2 al tener a varios protagonistas tenía a temas únicos de personajes Ya hablamos del como Knuckles tuvo un ataque esquizofrénico hablando con un Sonic que no existe Así que es momento de hablar de aquellos que nos faltaron O al menos un grupo en específico Ya sabes como es, olvidar el tributo no es una opción, arrancanle la cabeza Oh, ¿qué tal? ¿Sabías que en la versión de PC venían wallpapers también? Ah, me gusta lo que hiciste con el lugar, creo Aunque para este video está bien estéticamente considerando que toca hablar de los villanos Verán, nuestra Ultimate Lightform Shadow tiene un tema llamado Throw It All Away La gente tiende a decir que Shadow no era el tipo oscuridad, sino hasta su propio juego Y a eso respondo Uno, me gusta su juego Y dos, no es cierto Y su propia canción en Adventure 2 lo demuestra El tema de Shadow representa exactamente lo que su personaje era Aunque era mucho más profundo de lo que parecía al principio Este se mostraba con la versión oscura de Sonic ¿Y cómo personifica esto musicalmente? Bueno, si Sonic tiene una guitarra playera y un estilo de Puedes hacer lo que te propongas Shadow tiene un estilo que mezcla el rock con música electrónica Con el tema que tiene The White Jungle Ok, ¿cómo se llama este otro tema? Bueno, al parecer tenemos otro fan de The Batman Pero si regresamos a su canción principal Throw It All Away Esta es así Luego llegamos a un coro que se repite bastante Y suena muy bien Lo cual nos muestra que el tema de Shadow Es acerca de no dejar que nadie ni nada te detenga Y cumplir tus objetivos cueste lo que cueste Bastante similar a como es su historia en el juego Siendo la forma de vida mayor e imparable Pero aún así manteniendo cierta cercanía a la luz Como si quisiera tener un poco de esperanza Lo interesante del tema es que poco a poco añaden nuevos elementos Como un piano luego de la mitad Mi parte favorita Cuando unos coros de fondo Elevan el tema a niveles celestiales Por cierto, hay un tema de Shadow Que directamente se llama Mr. Unsmiley Que quiere decir El señor sin sonrisa Lo cual es más gracioso sabiendo que a Shadow le gusta Taylor Swift No es chiste Sus temas son interesantes Porque representan muy bien su estado mental El constante movimiento Y nunca descansar que tiene él Por eso son temas de club Con un tempo acelerado Y han escuchado el tema de Blue Lizard Es increíble Aparte de que cuenta de manera trágica Los eventos que seguirán con la muerte de María La canción parece estar hecha Desde la perspectiva de Shadow Mientras vemos lo que piensa Y el miedo de perder a quien ama Pero entonces pasamos al cabeza de huevo Eggman Me mata demasiado esta canción Porque suena como algo que Eggman comisionó A este cantante con un arma contra su cráneo Y no sería la primera vez que hace eso Es básicamente Eggman echándose las flores De todo lo que ha hecho Mientras dice que es el mejor Y un genio Dato curioso En el cómic de Sonic de IDW Podemos ver a Eggman Cantando una versión diferente De esta misma canción Mientras tiene amnesia Sí Me quieren ejecutar ¿Quién diría que ser una dictadora Crearía una insurrección política? Ja 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 Lo cual es aún más gracioso Con que Eggman normalmente odia Que le dijeran así Porque su nombre es Doctor Ivor Robotnik Pero aquí lo adopta Y lo vuelve su nombre de stage Es el Eggman Como si se tratase de un supervillano Que lo es Es como un tema Que pondría a tu tío Luego de quejarse De que la música le habrá pesta Y te pone una canción de rock De finales de los ochentas Mientras hace como si Tocara la guitarra invisiblemente Nunca me pasó Pero al menos a uno de ustedes sí Es curioso Porque en Adventure 2 Es donde podemos ver El mejor Eggman que hay El tipo lo logra todo Es capaz de hacer cosas horribles Como explotar la luna O casi dispararle a Amy Y se mantiene amenazante De principio a fin Aparte Su tema de Lost Colony es Creo que eso sería todo Para los personajes De Sonic Adventure Oh yeah Real-time online action Across town And across the globe Get your Double Disc Collector's Edition Now Rated M for Mature Dead or Alive Ultimate Fighting for global peace One kick at a time ¡Gracias!